Bien, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de un Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Según la Presidenta de la Comisión de Salud, esta iniciativa permitirá que los pacientes reciban una mejor atención y gasten menos en exámenes médicos. El informe con las imágenes de Jorge Tirado. En un corto debate, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, que permitirá a los profesionales de la salud a nivel nacional acceder a la información de sus pacientes, a fin de garantizar una adecuada atención. 87 votos a favor, ser en contra y ser abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación por unanimidad. Para la Presidenta de la Comisión de Salud, quien sustentó la iniciativa ante el Pleno del Congreso, los beneficios son evidentes. Indicó que los pacientes ahorrarán dinero en exámenes médicos y serán atendidos con mayor rapidez. Yo soy de Piura, vengo del Hospital Santa Rosa con un diagnóstico de cáncer, un melanoma en mi pierna. Yo llego a neoplásticas y en neoplásticas me quieren hacer nuevamente todos los exámenes, todos los exámenes, cuando ya se hicieron allá. Según Sheffer, este registro único también mejorará el sistema de salud y significará un ahorro económico para el Estado. En el Callao querían alquilar toda una casa para guardar las historias clínicas de un hospital del Callao. Imagínate el ahorro de espacio, ¿no? Imagínate y la posibilidad del día y mañana de no duplicar exámenes. Sin embargo, para el legislador de Solidaridad Nacional Martín Belaunde, la implementación de un registro único no solo es inviable, sino que puede ser incluso peligroso. Puede dar lugar a que se filtre la información. En un registro único se filtra. Si usted adolece de una enfermedad nerviosa, de una enfermedad mental, no tiene por qué estar publicándolo. Según estimaciones de la presidenta de la Comisión de Salud, tomará al menos cinco años la implementación de este Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, lo que se hará de forma progresiva. Lourdes Pauca, Canal I.